...de gol, enviado para luchar contra Daesh, en Siria, uno de los atentados de París. Siria Pibreales, un gesto de estado francés, atentan el punto de insigna de su armada. Más ahora, que verá el ataque esta noche de casa, también será como asusó que tiros ha dicho el barco viajará en unos días al golpe para relevar el portavoz de los estadounidenses. Y vemos de nuevo algunas de las imágenes de los atentados de París, que en Hadam 130 han muerto, se cumplen ahora precisamente tres semanas de los ataques en el estadio de Francia y en varios locales. Uno de ellos se había abierto hoy, el cacer de la Rumbia, donde murieron 5 o 6. Vamos a ir directo hasta la puerta de ese local, porque ahí está Marisa Rodríguez Palau, que en la deapertura coincide con todos los detalles de la investigación, la policía francesa y la abuela Marisa buscan a dos sospechosos que creen que estuvieran con Salen Campesland en la prima. Así es, se sospecha que transpirieron 750 euros a Hasna, la prima del Abaúz, el terreno de los atentados, y que tiraron un apartamento, un piso en el sur del país. Entre tanto, como saben, Salad de Esla, que se les un poco complice, Andemí continúan desaparecidos y continúan haciéndose registros en el barrio de Sendemí. Aquí en el distrito número 11 ha abierto uno de los espocales que fueron tirados por el llamado comando de las terratas, lo ganan en espalda a la que le tenía a la bombilla, hoy está llena de clientes, aquí murieron 5 personas y traen los botaron claramente lindas. El profeta le dice que hay que recomezar, y sobre todo, hay que demostrar que son más fuertes que los terroristas, pero muchos de ellos están todavía afectados, algunos incluso recibiendo ayuda psicológica. Dicen que les cuesta aceptar que no es que las víctimas fueran con muchos, es que son ellos. Este gesto tenía hoy un significado especial. A la bombilla.